nuevamente los partidos institucionales nos quieren engañar esto a puertas cerradas están tomando acuerdo para escribir una constitución sin la participación ciudadana desconociendo que el pueblo de chile a través del plebiscito votó por convención con un 100% de participación de la gente excluyendo al congreso y a la máquina política de sus partidos estos acuerdos centran la atención en los que escriban la constitución sean los partidos políticos representados en el congreso un congreso que no goza de la aprobación de la gente que en la realidad es una de las organizaciones más desprestigiadas del país que hablar de los partidos políticos que no representan ni al 5% de la población me pregunto dónde están los paladines de la justicia como la cut que no dice nada con respecto a esta cocina que se está fraguando dónde están los partidos políticos del frente amplio los llamados progresistas que hacen silencio frente a esta cocina política o ya son parte del negocio o se pusieron de acuerdo para engañar al pueblo los vecinos y vecinas queremos una nueva constitución 100% elegida por el pueblo y esto no es para ser interpretado por los mismos de siempre el pueblo ya habló en las urnas en el plebiscito del 2020 hasta aquí no más dejamos el vídeo no olvides de tocar la campanita y suscribirte para que más gente pueda verlo también te invitamos a compartir con tus amigos y por supuesto a verlos en los siguientes vídeos donde estaremos dando cuenta de cómo se está desarrollando esta cocina política hasta la próxima